Hola, estamos aquí todavía en el Consejo Municipal de Armenia, donde continúa el debate sobre la privatización de los servicios que presta la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia Z y sobre la posible creación de por lo menos 15 lugares de fotomultas para castigar evidentemente a los ciudadanos de Armenia. Estoy con la concejal Stephanie Gómez que acaba de hacer su intervención oponiéndose a este proyecto de acuerdo. ¿Cuáles básicamente sus argumentos en la oposición a este proyecto de acuerdo, concejala? Bueno, un saludo. Primero, buenas tardes y de Navidad también para las personas hoy 24. Pues bueno, lo central de este proyecto, digamos que yo expuse diferentes elementos, pero lo central es que es un documento esbozado en 29 páginas. Un proyecto de la complejidad para entender entregar a un tercero los servicios por 20 años no debería estar en 29 páginas, debería tener anexos, estudios y demás elementos que nos permitan como concejales y concejalas poder tomar decisiones basadas en aspectos técnicos. Adicionalmente, pues porque la Secretaría de Tránsito ya se había, pues digamos, proyectado como una de las que se iba a fortalecer por parte de este alcalde, incluso decía transformarlo en un instituto de movilidad, pero vemos que estos tres años, al parecer, se utilizaron fue para poder proyectar lo que hoy está pasando. Le preguntaba yo al Secretario de Tránsito que dijera la fecha específica en la que empezaron a proyectar esta modernización a través de la tercerización o privatización, porque las concesiones son alianzas público-privadas. Porque es que esto no pudo haber sido de la noche a la mañana. Y si lleva meses de trabajo, la administración no ha sido transparente porque ningún medio oficial, ni boletines de prensa, ni informes de gestión, ni rendición de cuentas del alcalde mencionaron esto, pues que finalmente nos compete a todos y todas como ciudadanas y dueños y propietarios de estos servicios públicos. Es decir, ¿es inconveniente el proyecto? Sí, digamos desde nuestro análisis, que tiene que ver en materia legal, constitucional y de conveniencia, lo principal es la inconveniencia. Seguramente la Secretaría de Tránsito pudiese fortalecerse con una reestructuración como sucedió con Hacienda. Recordemos que Hacienda antes era departamento, se reconfiguró como Secretaría de Hacienda y esto ha permitido que se mejore mucho el recaudo, que también la administración ha dicho así, histórico y demás. Y con eso estuve de acuerdo. De hecho fui la ponente, ayudé a organizar el proyecto porque me parece muy importante el recaudo en la ciudad. Pero asimismo debe ser la importancia de la inversión. Entonces, en ese mismo sentido, como se fortaleció, como creció la Secretaría de Hacienda, pues podríamos hacer con la Secretaría de Tránsito. Es que hay fallas tanto administrativas como operativas, pero no hemos visto los esfuerzos suficientes para poder transformar eso la Secretaría, pero que pueda seguir siendo pública y no tener que entregársela a un privado. Y también el tema relacionado con las fotomultas de las que habla el proyecto de acuerdo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, este sistema de fotodetección está incluida como en el quinto servicio que se entregaría, que se tercerizaría. Entonces estamos a punto de escuchar por parte de la Secretaría de Tránsito, ¿cómo se plantea eso que en otros términos es llamado fotomultas? Estos sistemas semiautomáticos o automáticos de fotodetección de infracciones, que ha justificado el alcalde que solo tiene que ver con incumplimiento de SOAD. Sí, pues entre otras cosas, pero que no tiene que ver como tal con la implementación de la multa. Pero pues nosotros desde la buena fe no podemos basarnos para la toma de decisiones en el Consejo. Esto es algo que debería estar de manera explícita si no es en el proyecto, en los documentos técnicos, en los documentos anexos. Además, pues aparte del tema de los cinco servicios, no sabemos por cuántos años finalmente va a ser. Dice hasta por 20 años. Seguramente lo harían por 20 años. Así como cuando el crédito anterior decía hasta por 60 mil y lo hicieron por 60 mil. Entonces, desde mi perspectiva, eso es una entrega de un cheque en blanco porque pues tampoco nos anexa nada y finalmente dice que luego la Secretaría de Tránsito tendría que venir a explicarnos qué pasó con ese contrato. De manera pues que aquí ha habido un debate amplio, grande, ¿cierto? Hay una oposición por parte de la gente y que han venido los ciudadanos en las barras a decirle a los concejales no lo aprueben, por favor, no lo aprueben porque esto no es conveniente para la ciudad. Y por supuesto los concejales que están de acuerdo. También estoy invitando al concejal Villamil para que él nos diga, concejal, cuál es la posición suya frente al tema de la privatización o la concesión a 20 años de los servicios de la Secretaría de Tránsito y Transporte en Armenia. Bueno, Miguel Ángel, un saludo muy especial para usted, para todas las personas que nos escuchan, que nos oyen en este momento y a los que nos van a escuchar. Contarles que mi voto será negativo para ese proyecto de acuerdo, un proyecto que estudiamos de 29 páginas, en lo cual no hay nada específico. Es un proyecto totalmente escueto que en su título habla de facultar al alcalde por un contrato, pero ni siquiera especifica qué tipo de contrato, lo cual es una concesión, pero no lo dice desde su título. Recordemos que la unidad de materia cuando se habla de tener toda su componente de coherencia en todo el cuerpo, desde el título, la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del articulado y en lo cual se falla desde el título, no saben ni siquiera qué tipo de contrato se está facultando al alcalde. Segundo, no se habla de qué dependencia es la Secretaría de Tránsito, pero en el título no lo dice. Tercero, pues justamente habla de una concesión, todo el proyecto habla de temas tecnológicos y habla de un diagnóstico, pero no habla específicamente ni de la concesión, ni cuál fue el estudio para esa concesión, ni qué beneficios le va a traer la concesión. Y ya como tal el proyecto de acuerdo, que es el articulado y el paso a paso, ni siquiera dice cuánto tiempo la concesión, dice que hasta por 20 años, pero no dice si son 10, si son 15 o son los 20 años, no dice el porcentaje con claridad para quién es, o sea, cuánto le corresponde al municipio y cuánto le corresponde al periodo, cómo aprobar un proyecto que no sabe cuál es el porcentaje que le va a corresponder al municipio de Armenia. Aparte de eso, es un proyecto que no tiene claridad de lo que se va a hacer. Simplemente mencionan cinco puntos en los cuales son servicios de la Secretaría de Tránsito y esos servicios son los que se van a concesionar, pero no dice de forma clara esos cinco servicios, en qué van a beneficiar al municipio de Armenia, esos cinco servicios, cómo van a impactar al municipio y cómo va a mejorar el servicio de forma clara. No lo dice el proyecto, no es claro, por lo cual todo es un proyecto que no es conveniente y por eso voy a votar de forma negativa. Otro aspecto que nos parece relevante es el tema de publicidad. Nos parece muy delicado que hoy 24 de diciembre ese proyecto se esté debatiendo aquí en el Consejo, un proyecto que entró el 20 de diciembre, se erradicó, el mismo 20 de diciembre erradica la ponencia, los dos ponentes, ojo a eso, en la mañana erradican proyectos, en la tarde erradican ponencia y hoy 24 de diciembre se le está dando primer debate aquí en Comisión Conjunta de Presupuestos Administrativos, lo cual refleja que esas carreras se viola el principio de publicidad, que la comunidad, que ustedes, los medios se enteren sobre ese proyecto de acuerdo, que va a ser una concesión de cinco servicios de la Secretaría de Tránsito, por lo cual lo votaré de forma negativa. Es como si quisieran hacerlo a escondidas. Prácticamente, y fuera de eso, tiene unos puntos que no son claros, no habla de los tiempos, no habla de los porcentajes, no habla de los beneficios y no habla a gran manera, digamos, de los servicios. Entonces yo no voy a aprobar un proyecto que ni siquiera es claro, que es genérico, que es ambiguo y que está escueto totalmente. Es un proyecto, como le digo, que le falta información y le falta ser certero en la información que necesita brindarle a los concejales y a la ciudadanía, de qué beneficios nos traen una concesión. Ahora es un proyecto, esto es importante, Miguel Ángel, no está en el plan de desarrollo. Es un proyecto que no se tuvo en cuenta en el plan de desarrollo, ni como meta, ni como proyecto. Es decir, se habló de una modernización de la Secretaría de Tránsito, que podía volverse instituto, pero en ningún momento se habló de un proyecto de acuerdo que iba a ser una concesión para la Secretaría de Tránsito. Es un tema nuevo y eso también viola esa validez para nosotros como concejales. Hay un tema que se ha expuesto aquí por parte de algunas personas que se escribieron por el debate y es la inconstitucionalidad del proyecto. Bueno, el proyecto, al haber también de unas cámaras que se van a instalar para el tema de SOAD y para el tema de tecnomecánica, hay un procedimiento que habla de que cuando se va a hacer un procedimiento a una persona que genera, digamos, una acción indebida a nivel de movilidad, pues se debe generar ese comparendo, pero se debe inmovilizar el vehículo. Si se deja instalar la cámara, se identifica el vehículo que violó la norma o que no llevaba el SOAD, pero cómo se inmoviliza el vehículo. Entonces, digamos que hay un procedimiento, que hay un vacío que no es claro tampoco en el proyecto. Como lo digo, son cinco puntos que son muy poco claros, que prácticamente esos cinco puntos son media hoja de un word y eso, digamos, que genera preocupación y por lo cual nosotros siempre un proyecto a la hora de aprobarlo hay que ver la parte constitucional, la parte legal y conveniente. Lo conveniente ya expuse el por qué no. En la parte legal y constitucional también le falta mucho soporte y le falta sobre todo claridad. Faltarle tanta claridad, pues es un proyecto que tiene vacíos jurídicos y vacíos de fondo. Muy bien, muchísimas gracias al concejal Villamil por estar aquí con nosotros y nosotros, pues les decimos a ustedes, hay que estar atentos, mañana vamos a publicar en elquindiano.com, a pesar de que es 25 de diciembre, pero nosotros vamos a trabajar, don Juan José no me mire de esa manera, porque hay que seguir trabajando, porque la gente necesita estar informado y eso es lo que nosotros hacemos. Trabajar para que la gente esté bien informada a través delquindiano.com.